Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Dale un me gusta a este vídeo, ya que el signo con más me gusta se lleva una lectura bonus al final de la semana. Participa en el sorteo semanal de una lectura gratuita conmigo de la siguiente manera. Suscríbete al canal, dale a la campanita y un me gusta a este vídeo. En los comentarios déjame tu pregunta al tarot. Al final de la semana responderé la pregunta al ganador en los mismos comentarios. Revisa la promoción del mes y los descuentos que podrás encontrar en mi sitio web en la descripción de este vídeo. Recuerda que esta lectura puede o no resonar contigo. Si no lo hace, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo. Pasemos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Antes de comenzar, me gustaría invitarles a conocer el descuento del mes. Está en este momento en las cartas oráculo, en su versión imprimible. Y también estoy dando lecturas personales. Si te gustaría adquirir una o si te gustaría adquirir las cartas oráculo, está toda la información aquí abajito en la descripción del vídeo. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Entra en mi vida de sin banderas y Bésame de Camila. ¿Ok? Vemos entre ustedes la carta de la justicia, está la carta de la separación. Por tu parte tenemos el 5 de espadas, son mecanismos de autosabotaje que hay que sanar. Y también hay una parte de ti que ya se está retirando de esto, que está buscando también su independencia. Pero al mismo tiempo hay otra parte que todavía no puede dejar ir esta situación. Y te estás preguntando quizás hasta qué punto irse o retirarse de la situación puede ser un mecanismo de autosabotaje. ¿Qué bien? Acá tú no has perdido la esperanza en esta relación y de hecho el final de la relación en la carta de resultados, la emperatriz, lo que se ve como algo positivo. Sin embargo, como siempre, hay sanación que hacer. Tu persona está trabajando en el dominio de su ego. Tenemos la carta de la fuerza. También el rey de espadas. ¿Bien? Tenemos la carta de hablar, desde hablar con la verdad, hablar desde una forma muy clara acerca de cómo se siente. Te mira tu persona queriendo hablar contigo también. Trabajar en esto, con este tres de pentáculos. Tu persona, sin embargo, tiene arrepentimiento y culpa de cosas que han pasado en el pasado. Que posiblemente ya es importante dejarlas ir para poder mirar hacia adelante contigo. Hay un sentido de frustración bien grande. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Aries? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta lectura? Tenemos la rueda de la fortuna al reverso. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Ciertos impedimentos acerca de su visión hacia el futuro. Quizás su visión hacia el futuro con respecto a esta relación es lo mismo. Pero tu persona siente que se está perdiendo de algo importante. Siente la conexión de llamas gemelas, almas gemelas. Quiere construir algo importante contigo. También en la carta de las bodas. Quiere salir victorioso contigo. Sabe que tiene que tomar una decisión con respecto a dejar ir ciertos patrones que no les permiten ser auténticos contigo. Y ese mensaje también va para ti, Aries. Volver a conectarnos con nuestra autenticidad, con nuestro corazón, con la versión de nosotros mismos que va guiando su vida desde lo que tiene en el corazón. Todos estos aspectos están comenzando a salir a la luz. De seguros secretos o formas de pensar. Sentimientos están saliendo a la luz. Estos son aspectos del inconsciente. Con la carta de la luna, algunos miedos, algunas inseguridades. Tu persona, sin embargo, quiere tener esta oferta de estabilidad. El page de pentáculos de seguro. De eso te quiere hablar de la estabilidad de la relación. Pero, ojo, que hay un desbalance emocional en tu persona. También hay unos mecanismos de autosabotaje. Sin embargo, la peor parte ya se ha terminado y es hora de sacar esas espadas que están en la espalda de este 10 de espadas. Y es hora de hablar acerca de la reciprocidad en la relación. Hay ciertas cosas que hay que soltar, especialmente lo que tu persona se está resguardando. Los bloqueos que tiene para entregarse aquí. La falta que tiene de ver oportunidades de cómo arreglar esto. Lo que quiere es la reconciliación, la unión. Sin embargo, siente que se está guardando muchas cosas. Otras cosas también tienen que salir a la luz, la papisa, los verdaderos sentimientos. Tu persona realmente se quiere comunicar contigo, hablar de lo que está pasando en su mundo interior. Pero hay cierto miedo con lo que se resguarda. Quizá hay ciertos secretos, ciertas formas, ciertas cosas que han pasado en su interior. Vamos a explorar un poco más de qué se trata esto. Todas veces que nos puedan decir de qué se tratan estos secretos o estos aspectos ocultos. Muchas veces tienen que ver con revelar sentimientos o las ganas de la reconciliación. Muchas gracias, guías espirituales. Por eso los mensajes para Aries el día de hoy. Ok. La carta de los anteojos de sol. Dice, te están mirando, te están viendo a través de las redes sociales. Sin embargo, todo es una cosa de percepción. Y ahora hay ciertas cosas que hay que encontrar. Nos estamos dando cuenta de ciertas cosas. Dicen, hay algunas cosas que vienen a la luz. Todo esto tiene que ver con secretos. Quizá tiene que ver con formas de pensar. Es hora de adaptarse, cambiar, sanar. Bien. Cada uno son el espejo del otro. Recuerden que cada vez que elegimos una pareja es porque hay algo en ellos, en sus bondades, en sus características positivas, en sus características que no son tan positivas o tan constructivas. También nos podemos ver reflejados en eso. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta posiblemente es de un patrón que hay que sanar, es de un patrón que hay que cambiar y volver a reconectarse con la pasión que hay entre ustedes. Bien. Te dice, el final trae nuevos comienzos. Estos patrones se pueden sanar. Sin embargo, dice, toma tiempo. Hay que gestar algo. Hay que gestar este cambio. Ambos dos tienen mecanismos de autosabotaje que hay que sanar. Tienen formas que hay que trabajar en eso. No hay nada de malo. Siempre la vida nos muestra oportunidades de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esta es la invitación de ustedes. A partir del otro, ver qué es lo que la otra persona refleja en mí para yo poder sanarla. Para yo poder mirar un paso más allá. Y no solamente construirme a mí misma como una mejor persona, sino que eso va a llevar resultados colaterales positivos en tu relación. Bien. Te dice, mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Estás a salvo de amar aquí. Ustedes dos se aman. Sin embargo, hay una parte tuya que quiere liberarse y volver a tomar el control de su vida. Recuerda, Aries también es un signo bastante independiente. Quizá te sientes muy envuelta en esta relación y has sentido que has perdido tu independencia. Y desde ahí quieres tomar un poco más de control acerca de la situación. Pero sin embargo, las cartas te dicen, dale un chance a tu relación. Y ahí está. Ahí está la clave. Ese patrón... Disculpen. Que hay que sanar tiene que ver con la condependencia. Dice, tú mereces amor. No por el hecho de velar por tu independencia significa que no se puede estar en una relación o que lo hace más difícil. Eso sigue siendo una perspectiva o un punto de vista. Se pueden tener ambas al mismo tiempo si es que trabajamos en una relación que sea constructiva. Una relación que viene desde la comunicación, desde una comunicación honesta. Hay mucha pasión entre ustedes. El amor no ha cesado de ninguna forma a pesar de que en este momento estén pasando por un periodo difícil. Solamente hay un aprendizaje y un sentido de codependencia que hay que sanar y trabajar en tus propios proyectos. También te puede ayudar. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción de la persona de Aries? Hacia Aries. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción que va a tomar la persona de Aries? Hacia Aries. Ok, la carta del juicio al reverso. Es un poco resistente a darse cuenta de algunas cosas. Tu persona te extraña mucho. Extraña ese sentido de la pasión contigo. Se lo guarda. Tu persona está muy resguardada emocionalmente. Hay una búsqueda espiritual que tiene que ser importante con respecto a volver a conectarse con sus deseos. Y a volver a invertir en esto de la forma más positiva posible. Nuevamente, el rey de copas al reverso. Mientras esté desconectado de sus propias emociones. Y siento que está en una posición un poco de víctima. Está un poco difícil trabajar en esto. Y tú lo ves así también. Es como que quizá ninguno de los dos está dispuesto a ceder en su parte. Y ahora de soltar un poco eso. Velo desde el amor incondicional. Ojo ahí. Trabajar en el ego es parte importante. En nuestra parte del ego. El que dice no. El que es resistente. Bien. El que dice no. El otro tiene que hacer los cambios. Y yo no. Eso también es parte del ego. Todas las relaciones son 50 y 50. Siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer para trabajar en esto. ¿Cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura? Puedes estar lidiando con un acuario. Un libra. Un virgo. Un acuario nuevamente. Uno más. Libra. Un cáncer. Bien. Recuerda que ninguno de estos signos son limitantes. Este signo que estás buscando no aparece. No significa que la lectura no sea para ti. Vamos a invitarte a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar las preguntas de Aries el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Aries? Dice, dentro de las próximas semanas, lo más probable es que no todavía busca una señal. Vamos a ver qué más. Dice, no necesitas preocuparte dentro de los próximos meses. Siento que dentro de las próximas semanas lo que van a estar haciendo es bajar un poco la resistencia. Mirarse un poquitito a sí mismos y evaluar cómo podemos sanar esto. Por eso está la carta de sanar. Mientras no sanemos a nosotros mismos, aquí no hay mucho avance. También tenemos la carta del no, que es un poco contradictorio a las cartas que tenemos anteriormente. Pero lo que me están invitando me dicen, no, no, no. Ojo con conectarte desde el ego, sino que conéctate más bien desde el perdón, desde la sanación. Es hora de trabajar, por ejemplo, en tu chakra del corazón. Y me dicen también, trabajar en el chakra de la coronilla te puede ayudar a abrirte a tu perspectiva un poco más espiritual. Y a aquel aspecto nuestro que está conectado con la divinidad. Recuerden que nosotros somos la divinidad también. Nos hemos olvidado que tenemos la luz plenamente dentro de nosotros. La idea es recordarlo y volver a retomar lo que somos. Bien, somos seres espirituales viviendo una vida encarnada. Entonces recordar que somos parte de esa divinidad es parte de nuestro viaje espiritual. Y ser parte de la divinidad significa conectarte con el no juzgar. Desde el perdón, desde la comprensión del otro, desde la comprensión de uno mismo. Un poco más desde el amor incondicional, desde nuestro yo superior. No tanto desde el ego, desde el miedo, desde las inseguridades. Sino que ver constructivamente qué es lo que podemos hacer para poder sanar desde aquí. Vamos a ver algún mensaje que nos quiera dar nuestra persona especial. ¿Cuáles son los mensajes que nos quiere dar la persona especial de Aries para Aries? Muchas gracias. Dice, me estoy reteniendo de ser que me gustaría hacer contigo. Y este es el gran impedimento. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos podemos hacer cargo de los bloqueos de la otra persona. Pero sí nos podemos hacer cargo de nuestros propios bloqueos. Dice, esta es una relación kármica. Venimos a aprender de esto. Casualmente me dice, no estoy buscando una relación por el momento. Y no volverá a pasar. Esto significa que tu persona se está dando cuenta de que quiere más compromiso contigo. Y que se está reteniendo por sus propios bloqueos. Entonces, por ahora, tu persona tiene que hacer este viaje espiritual de poder darse cuenta. Si quiere hablar contigo, siente que la... ¿Cómo se llama? La atracción entre ustedes es bastante grande. Es bastante magnética también. Por lo tanto, le cuesta alejarse de ti. Entonces, por más bloqueos que tenga, no lo veo alejándose de ti netamente. Sino que ustedes pudiendo cultivar un aspecto mucho más importante. Más sanador con respecto a esta relación. De acuerdo a cuanto ustedes se lo permitan. Vamos a ver cuáles son los consejos para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Aries el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Aries? Meditar un poco. Bajar los niveles de ansiedad. Porque la ansiedad, los miedos, las inseguridades tampoco te permiten ver las cosas de forma más clara. Nuevamente, meditas. Es volver a tomar también el control, el dominio de sí mismo. Y el propósito del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Son tus propios conflictos internos los que te están estancando y que están pidiendo como desinvertir en esta relación. Pero sin embargo, acá el ciclo no está cerrado. Y tú lo sabes. Nuevamente, la carta del mundo al reverso. Puede haber cierta distancia entre ustedes. Solamente que hay que soltar las formas de ver las cosas. Conectarte con tus deseos, con tus pasiones. Y qué es lo que realmente te hace sentido desde el alma. No te quedes en silencio. Es momento de hablarte a ti mismo desde tu verdad. Bien. Ojo que algunas veces, si es que estamos corriendo de una relación o nos estamos asestando mucho y queremos retirarnos, tiene que ver con nuestras heridas del abandono. Ya es hora de sanar eso. Ya no estamos en la misma posición en la que estuvimos cuando se formó esa herida. Y quizá es momento de mirar un poco más hacia adelante y preguntarte dónde está mi sanación espiritual. Dónde está el llamado a trabajar en mí misma en esta relación. Muchas gracias Arias. Esos han sido los mensajes para ti el día de hoy. Espero que te hayan hecho sentido. Que nos podamos ver la próxima semana con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y terapeuta holística. Me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertir.